Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logró capturar a un sujeto que trasladaba más de 200 bolsas de mineral robado de una empresa minera en la ciudad de Potosí. El hecho habría ocurrido el pasado domingo 6 de octubre, cerca de las 23 horas aproximadamente, esto en el municipio de Zacaca, Ayujiliri, del cerro San Cacerro, Callahuama, esto en la ciudad de Potosí. También referido también a la empresa Cerucita Andina Limitada, una empresa minera que ya no tiene funcionamiento y que en consideración a esta situación es que el representante legal de esa empresa el día de ayer, el lunes, se hizo presente en las dependencias de la estación policial integral número 6 para hacer la denuncia de este robo de mineral para realizar la intervención correspondiente. Es así que cerca de las 08.45 de ayer lunes 7 de octubre, personal de la estación policial integral número 6, a la cabeza del sargento Bonifacio, juntamente con personal de la EPI, realizan la intervención de este camión en una bolqueta color celeste con placa de control 10-13 IER, en la cual se detecta que la misma estaba cargada con 233 sacos de mineral de plomo que inmediatamente expuesta a conocimiento a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que tiene como referencia de que en este caso ya habría una denuncia en la ciudad de Potosí referente a este mismo hecho y que porque había la acción de intervención que se realiza y en el marco de cooperación, pues la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen lleva adelante las actuaciones investigativas y pone en conocimiento del Ministerio Público el presente caso. La persona, el denunciado, identificado como Gerardo, de 42 años de edad, inicialmente es arrestado, el fiscal procede al secuestro del mineral y también el secuestro del vehículo para tomar las acciones correspondientes. Ya está a la espera de la audiencia de medidas cautelares el denunciado y en consideración también al principio de cooperación considerar todo lo que en su momento se denunció en la ciudad de Potosí. La bolqueta que trasladaba el mineral robado fue interceptado en inmediaciones de la carretera Sepulturas.